¡Hola! 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 ¡Cosita preciosa! ¡Hola! ¡Cosita hermosa! ¡Cosita preciosa! Este es un video diferente Porque es un video haciendo ASMR Súper lejos, súper lejos, súper lejos, súper No puedo tocarte la carita desde acá, mira Y como no puedo tocarte la carita desde acá Tengo que estirarme y hacerte los triggers desde Lejos de la cámara, lejos, lejos, lejos de la cámara Pero encompensa este sonido o estos sonidos que van a aparecer son súper relajantes Súper relajantes, ¿ok? Quiero que descanses, quiero que descanses Son sonidos, sonidos, sonidos Súper satisfactorios, súper satisfactorios Satisfactorios, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, personita que me está viendo súper satisfactorio Vamos a hacer Vamos a hacer Rasguños en tela En tela, esta tela es transparente Entonces que no me puedo mover mucho Así que estoy dentro de los lineamientos, ¿ok? Déjame, déjame tocar tu cuelita Déjame, te voy a maquillar un poquito, ¿ok? Ven acércate, no, no importa que vayas a dormir, no importa Ven Un poquito en la maquilla Otro poquito por acá Otro poquito por acá Otro poquito por acá Acércate, acércate, ven Ven, porque estás muy lejos Ven acércate, no quieras relajarte Es que estás muy lejos Sigue mi dedo Sigue mi dedo Follow my finger Follow my finger Follow my finger Follow Acá 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 Sigue mi dedo Sigue mi dedo Sigue mi dedo Siguelo por acá Siguelo por acá Siguelo por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Me estoy llevando tu energía mala Ven 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 acércate Me llevo tu energía mala Me llevo Lo barremos 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 tu energía mala Desde lejitos Lo barremos Lo barremos Voy barrate Voy barrate Por acá Por acá Por acá Otro poquito Por acá Por tu mentón No te barro No te barro Ya Ya Vas a dormir No te preocupes ¿Quieres dormir? ¿Quieres dormir? ¿Quieres dormir? De verdad Estás acá Estás acá Mira Vamos a hacer ASMR Para que duermas Tienes que cerrar tus ojitos ¿Ok? Cierra tus ojitos A lo lejos Cierra tus ojitos Casi que te toco 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 Te toco Te toco Te toco Vem Vem Ven 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 es que no te puedo tocar Fíjate porque estás muy lejos No te puedo tocar Porque estás muy lejos Déjame tocarte Ven acércate Estás muy lejos Déjame tocarte Déjame tocarte 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 Por acá 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 Sonido de manos pero 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 quiero tocar la carita no puedo alcanzarte, no puedo alcanzarte estás muy lejos, no puedo alcanzarte así a ver ven entonces te puedo cortar el cabello te puedo can I cut your hair can I can I, puedo, puedo tocarte el cabello no, no puedo can I cut 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 your hair can I can I cut 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 your hair please, please, please only, only, only one minute cortate el cabello por favor es que mira que tienes mucho cabello por acá y no puedes dormir ah quieres que me rasque, ok me voy a rascar pero, 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 por favor quiero cortarte el cabello, déjame cortarte el cabello te lo pregunto que solo va a ser un poquito cortarte el cabello por acá, por acá, por acá por acá si, a ver voy a traer mis tijeras voy a traerlas, voy a traerlas voy a traerlas, voy a traerlas traerlas, traerlas, traerlas no encontré una tijera más chiquita pero, 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 pero creo, creo, creo que esta funciona muy bien para ti a ver por acá por acá déjame cortarte por favor déjame cortarte un poquito el cabello es que tienes el cabello muy largo mira por acá este mechón de acá que se vaya ok, esta también, si la verdad es que está muy largo corto, corto corto por acá, corto por acá corto por acá, corto por acá corto, corto, corto por acá por acá no me mires con esa cara igual te voy a cortar un poquito el cabello deja de leer los comentarios yo estoy acá mira, 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 mira dais sí, 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 Ciuden ok, no tan bien pero cuéntame no tienes algún chisme por ahí algún chisme que me quieras compartir es que tú sabes que a mí me gusta el chisme Te prometo que no le voy a decir a nadie Tú solo cuéntame el chisme Por favor, sí Eso es, a ver A ver por acá A ver por acá A ver por acá Sigue mi dedo Sigue mi dedo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Ok, por favor, fócuese en mi dedo Por favor, fócuese en mi dedo Ok, acá, sí, yes Concéntrate No, 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 no lo dejes de ver corazón No muevas tu cabeza No, no muevas tu cabeza, solo tus ojitos, ok Ahora sigue, sigue, sigue este Please, please, please Focus on my nose, en mi nariz Mira, 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 mira Mira, mira Ok, estás muy lejos Es que no puedo llegar Ven, acércate un poquito más Acércate, ve Acércate Ok, 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 ok Déjame ver Me pica, me pica, me pica el cuerpo Me pica, me pica mucho el cuerpo Me pica la cabeza ¿A ti te pica? ¿Te rasco? A ver No, 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 no te pasó para nada Ok, déjame Ahí te pica Ahí, por acá, por acá, por acá Ya, aquí, aquí, un poquito Por acá, un poquito Por acá Listo, ya está No, es que fíjate que a mí me gusta rascarte Porque yo a veces vivo sola Y donde vivo Nadie me puede rascar Así que yo tengo que agarrar Un cucharón O una tijera ahí Uy, y así Pero a veces me malogra el polo Así que no Espera, no me distraigas Porque te estoy cortando el cabello Por favor, no me distraigas Ok, déjame ver Mira Tienes una pequeña mancha en tu carita Puedo Puedo limpiarte la mancha en tu carita Así que tienes una mancha en tu carita No te preocupes Que me voy a estirar Lo suficiente Para poder quitártela 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 Un ratito Nada más Es que quiero quitártela Por favor Está bien grande ahí Please, por favor Sí Ok Déjame que traiga los implementos Ok, acá tengo Un poquito de algodón Y Mira Lo voy a pasar por tu carita Lo voy a pasar por tu carita Lo voy a pasar Pero primero necesito Echarte un poquito de agua Sí Porque si no Como te lo voy a quitar No puedo echarte la babita Esto no es speed painting No, esto no es Esto, esto, esto Es que me pique el cuerpo Me pique el cuerpo Esto no es speed painting No puedo echarte babita Ok Cierrame los ojos, por favor Sí Sí, por favor Es que luego que te esté entrando Y no sé la verdad Desde cuándo se te Estaba aquí Así que Ok Ok Yes Me ves bien Dos dedos, ¿verdad? ¿Cuántos dedos? Ok ¿Cuántos dedos? Ok ¿Cuántos? Ok ¿Cuántos? Perfecto Si estás Si estás viendo bien Sí, si estás viendo bien Ok Sí Besos dedos Besos dedos Perfecto Si estás viendo bien Vamos a llenar esto Y ahora Ven acérquete, acérquete Es que no, no logro No, no, no Voy a tratar de estirarme Lo más que puedas Y voy a sacar los brazos De Slenderman por ti No te preocupes No tienes nada de que preocuparte Yo soy la que me voy a estirar Como Como se llama la esposa De Mister Increíbles Ay Me olvidé su nombre ya Pero voy a tratar de ser ello Ok Acérquete, acérquete Fíjate Fíjate que aún la tienes No te pongas a llorar Yo te lo voy a quitar Acérquete, acérquete Sí, lo voy a volver a intentar Ok No te preocupes A ver Estira tu lengua Con un poco de tu bebita A ver Un poquito Un poquito Por acá Un poquito Mueve tu cara Eso Ya casi, ya casi sale Es que no te has lavado la carita, ¿verdad? No te preocupes que no lo voy a decir a nadie Pero tienes que lavarte la carita Con agüita y con jabón como ping pong Abro un pequeño espacio Para autopatrocinarme y promocionarme Yo tengo un canal que no es ASMR Pero hay cosas parecidas, ¿ok? Acabo de subir un video donde me estoy maquillando Es este maquillaje, exactamente este Y pues, por si quieres ver como me maquillo Que no es ASMR, repito, te dejo por abajito En el link, mi, 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 mi Mi nuevo canal, mi nuevo canal Ok, mi nuevo canal, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Cabe recalcar que yo no soy de hablar spanglish Pero ustedes me han pedido videos Como que les gusta que combine el inglés con el español Porque así, así, así Muchos de ustedes me ven desde, desde, desde Otros países de habla de inglés Y pues pueden entender un poquito Y les gusta, por eso Ok, por eso No, 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 no te pongas mal No te pongas mal También habla español, ¿ok? Let me, let me, let me, let me, clean, 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 clean Déjame limpiar tu cara Let me, let me, clean, clean, clean Oh my God Estoy llegando ahí A ver, ven, acércate No sé cómo Pero llegué Sí, sí, sí Ya lo estoy quitando Más, ya lo estoy quitando Mira, mira Ya lo estoy quitando Listo, ok, ya estamos Ya, ya estamos, ya estamos Ok, ok, sí, ya estamos Ahora necesito que duermas, ok Necesito que ya vayas a dormir Porque ya es tarde, fíjate Fíjate que es tarde, fíjate que es muy tarde Chiquis, por cierto, acá está haciendo un calor Que ni se imaginan, miren Estoy, que sudo prácticamente Poquito, pero igual estoy sudando Y yo no soy de sudar, entonces imagínense el calor Así que me disculpan si les incomoda que salga así Con algo tan chiquito y delgado, pero Es que Hace mucho calor, hace mucho calor, hace mucho calor Ahora voy a hacer como más cuerpo completo Así un poquito más atrás, ok No se asusten, no se asusten que he comido tamales My pierna, my pierna Ok, 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 ok Ok, ahora quiero medir tu carita Ok, quiero medir, quiero medir, quiero medir Quiero medir tu carita Please, 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 please Ok, sí, yo sé que eso está viejo Pero no te preocupes, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Acerca, toquil Te mide bastante, ¿sí? No te preocupes A ver, del otro lado A ver, a ver, del otro lado Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, altra Listo, perfecto A ver No te pongas a llorar, tranquilo A ver, acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver acá, ¿cuánto mide toda tu cara? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¡Wow! Mides bastante No te preocupes, déjame, déjame Ah, mira ahí Ok, perfecto, sí, hasta acá llego Perfecto, sí, no hay problema Puedes cerrar los ojos si tú quieres, no hay problema If you want, you can close your eyes, please Yes, yes, no problem for me, don't worry Ok, ok, si tú, estoy tratando de repetirlo en inglés y en español Para que me entiendas, ok, si quieres cerrar los ojos Está bien, no hay problema, tú, puedes hacerlo, no te preocupes, ok A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Ahora por acá, por acá, por acá, por acá Perfecto, sí, ya, están todas tus medidas Sí, sí, la verdad es que todas las medidas están correctas No hay ninguna incorrecta y por lo tanto todo está correctamente correcto para corregir Ok, sí, sí, no hay problema Ok, gracias Ven, ven, acércate Acércate, 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 acércate Por favor, acércate que quiero tocar tu carita No puedo tocar tu carita a la distancia No puedo, no puedo tocar tu carita a la distancia No puedo tocar tu carita a la distancia No puedo tocar tu carita a la distancia No puedo tocar tu carita a la distancia, no puedo, no puedo Please, please, please Ven, 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 ven Come here, please, come here Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, ven que te toco, ven que te toco Un masaje cranial, ¿te gustan los masajes craniales? A ver, masaje cranial, un masaje cranial Masaje, masaje, así, así, acá, acá, mira, mira, mira Así, así, te gustaría, te gustaría un masaje cranial Puedo, puedo tocarte, puedo tocarte, puedo tocarte No puedo, es que estás muy lejos, es que estás muy lejos, ni siquiera llego a la cámara Es que estás muy lejos, yo quiero que te acerques, ven, yo quiero que te acerques Yo quiero que te acerques, muy cerquita el micro, pero muy lejos en la cámara, ¿verdad? Tú, muy cerquita Ven, te voy a echar más agua Sí, muy, muy, muy lejos estás, muy lejos, a ver Te puedo tocar por acá, por acá Te puedo tocar, mira, puedes ver el interno, puedes ver por acá Dime, 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 ¿cuántos chasquillos escuchas? Ok, cuatro, ahora Cinco, ahora Tres, ahora Muy bien, muy bien, muy bien Mi sombrero Ok You can close your eyes if you prefer Tú puedes cerrar los ojos si lo prefieres así para que no me estés viendo, ok Que no te preocupes, que no me tienes que ver todo el rato O sea, sé que te gusta verme haciendo el payaso acá Pero no te preocupes, tú puedes dormir, ok Me limpio, me limpio, me limpio Me limpio, me limpio, me limpio A mí Cierra Dime, ¿cuántos chasquillos escuchas? Ok, ok, muy bien Ok, creo que ya es hora de que duermas, ¿verdad? Sí, ya, mira Tus ojos se te están durmiendo Yo te veo de seca y tus ojitos se te están durmiendo Pero no te preocupes, que yo no lo voy a decir a nadie, ok Ay, me despeine Sí, me despeine Ok, ok, ya No te preocupes, hay que dormir Sí, espérate, tengo un regalito antes que te vayas a dormir Espérate, espérate Ay, que lo saco Sí, es que fíjate que te has golpeado Y yo te quiero echar un poquito la crema, ¿sí? A ver, vení Sí, es que te has golpeado ¿Con qué te has golpeado? Ah, jugando, ok Mira Para la próxima, por favor, ten más cuidado, ¿sí? Porque te puedes lastimar Ok, lo prometes Perfecto Entonces si lo has prometido No tengo por qué regañarte más, ¿ok? Listo Listo, corazoncito Ya debes de dormir Tus ojitos se te están cerrando Conmigo hasta un próximo video Si te gustó, por favor, no te olvides de darle like Suscribirte Suscribirte ¿Qué quieres? Suscribas, por favor Darle like, darle like Darle like Y comentar, por favor, corazón Recuerda que abajo también te dejo mi otro canal de YouTube Porque si quieres conocerme por ahí Ah Esta viejita me acaba de sacar un conejo Pero bueno, corazón A veces los conejos suelen Pero mejor que sean conejos Y que no sean elefantes Ok, corazón Nos vemos en un próximo video Te quiero mucho Recuerda darle like si te gustó el viejito Y adiós Y dime si te gustó esta temática Y te gustaría una temática parecida En un próximo 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 Videito Adiós Adiós Próximo 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 Próximo